¿Por qué fue que se dio por vencido? Pues yo me esforcé todo lo que pude a mi modo, pero bueno... Siempre hay alguien mejor que tú, ¿no crees? Creo que solo terminé aceptando la realidad, o algo así. Pero creo que lo entenderás hasta dentro de unos años. No lo entenderé. ¡Ay, mocoso engreído! No importa cómo le responda, porque siempre voy a sonar miserable. ¿De verdad es tan malo darse por vencido tras intentarlo tanto? Parece que va a vomitar. Y creo que yo también. ¡Ichikawa, vete de aquí! ¡Serás soldado del cuerpo! ¡Todo se irá a la mierda si mueres! Mina es extraordinaria. Acabó en un segundo con ese monstruo. Creo que ahora está en un lugar donde no la puedo alcanzar. ¡Ichikawa, no me reconoce! ¡Ya deja de gritar, por favor! Lo está reportando. ¡No! ¡No! ¡Gracias!